con nosotros desde Dubai, los Emiratos Árabes, al gerente de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol, a Cristian Núñez. Música de bomba por favor, porque voy a hacer enlace con Cristian. Cristian Núñez, ¿cómo estás? Buena tarde, Panameña. Bienvenido al marcador. Quiero arrancar de inmediato. Acá son las 2 y 17 de la tarde. ¿Qué hora es en los Emiratos Árabes? ¿Cómo estás, Ronnie? Buenas tardes, primero que todo. Allá en Panamá, acá en Dubai, son exactamente las 11 y 17 de la noche. Nueve horas de diferencia con ustedes allá en Panamá. Es la misma hora que tiene Qatar, ¿no? Doha. Exactamente. Eso indica que el último partido de la ronda regular que arranca a las 2 de la tarde, hora panameña. Allá es a las 11 de la noche y termina la 1. La locura. Sí, correcto. Correcto, Ronnie. Esos son los horarios que se mantienen acá con las 9 horas de diferencia acá en el Medio Oriente. Al final yo creo que ese horario que va a sufrir, ojo, va a sufrir el atleta que fue el último partido. Las dos selecciones. Pero ese horario más bien es para favorecer América. Porque acá esto termina a las 4 de la tarde. O sea, que en Estados Unidos, en toda América lo vamos a ver en la tarde. Sí, correcto. Al final es el atleta el que se tiene que adaptar al cambio de horario y creo que eso es lo que están haciendo los equipos, ¿no? Tratar de adaptarse lo más rápido posible. Creo que por eso las cosas de las cuales los equipos están previendo es estar acá con tiempo para que los atletas se adapten a ese cambio horario. Cristian, nuestra selección nacional cumplió ayer su segundo partido amistoso. Panamá es una especie de sparring para selecciones que van hacia la Copa del Mundo y es uno de los mejores sparring porque Panamá quedó a las puertas de ir al repechaje intercontinental y enfrentar en su momento la selección de Nueva Zelanda, cosa que tomó Costa Rica. Pero no nos ha ido tan mal. Perdimos 2-1 contra Qatar, que para muchos puede ser la gran sorpresa de la Copa del Mundo. Y contra los Emiratos Árabes, Corrijo, contra Arabia Saudí, ayer empatamos a un gol. Háblame de las sensaciones, Cristian, que ha tenido la selección nacional. No, la verdad que la selección ha cumplido con dos muy buenos partidos. Contra Qatar el partido fue muy parejo, un tiempo para cada uno. Incluso la selección tuvo oportunidad de voltear al marcador. Por ahí el empate con el penal que se nos dio al minuto 90 también, que lastimosamente le atajan a Ismael Díaz. Pero en cuanto al funcionamiento, muy bien. La verdad que la selección muy bien. Con Arabia Saudita se manejó un planteamiento diferente, una línea de tres atrás, donde el profesor trabajó muy fuertemente ese planteamiento con los jugadores en la cancha, en los entrenamientos. Y se vio, ¿no? Se vio el resultado. Un equipo, la verdad que bastante sólido. Un equipo con mucha llegada. Y se hizo un buen partido. Al final son equipos mundialistas que están en su preparación. Están jugando con todos sus jugadores que van a estar convocados. Y Panamá ha tenido un buen desempeño en estos partidos. Cristian, háblame la curiosidad que mucha gente me preguntaba. Decía Ronnie, ¿qué pasó con el partido de Qatar? ¿Por qué no se puede televisar? ¿Qué tiene Qatar? ¿Tiene el nuevo Messi, el nuevo Potva, el Mbappé asiático? ¿Por qué Qatar tuvo tanto hermetismo? ¿Acaso Qatar pretende ganar la Copa del Mundo? No, la verdad que es muy importante que la gente sepa realmente cuál es el escenario en estos partidos. Primero que todo, mencionar que estos partidos son fuera de fecha FIFA. Los organizadores de los partidos son los países que nos han invitado a su preparación. En este caso, Qatar, en este caso, Arabia Saudita y Camerún. Entonces, al final, ellos son los que ponen las reglas del juego. En el caso de Qatar, sí era algo que se nos había mencionado previamente, en donde ellos realmente se vio y pudimos notar el hermetismo que mantienen en su concentración. Pero dime algo, ¿viste al Mbappé qatarí? No sé. Porque Qatar, de que no voy a mostrar mis armas. O sea, Qatar pretende que va a ganar la Copa del Mundo, hacer lo que hizo en su momento Corea, que terminó siendo local y en semifinales contra Alemania. Bueno, creo que ese es el objetivo. Ellos son los anfitriones. Hay que respetar que ellos son los anfitriones del torneo, del mundial, perdón. Y son los que nos están invitando acá a los países para que participemos de su preparación. Ya teníamos la información de que los partidos no iban a ser televisados. No, sin embargo, muy bien, muy bien todo con ellos. Pero, Cristian, Cristian, no hubo nadie de Ecuador en la grada viendo el partido de Marbella. No había nadie ahí sentado con una camarita grabando el partido. Argentina estuvo presente en Arabia. Cuéntame, o no han llamado a Tomás Cristian a los ecuatorianos, dicen, míster, dame el informe de Qatar. No, para serte muy honesto, en el caso de Qatar, el hermetismo era bastante. Solamente podía ingresar a las instalaciones el personal de la delegación. No podía ingresar más nadie. No se podía tener celulares a la mano. Si te veían con un celular tomando alguna foto o algún video, a que inmediatamente iba alguien del personal de seguridad de ellos y te informaba que no podías hacer eso. Entonces, hubo, de verdad, que bastante hermetismo. Sin embargo, responsable el hermetismo de ellos, tomando en cuenta que se están preparando para su copa al mundo. Y siguiendo el hilo de este hermetismo, Qatarí en ese partido en Marbella, Andalucía contra Panamá, que había todas estas restricciones, ¿Ecuador no llamaría a Tomás Cristian, a su cuerpo técnico, para que le dé información de Qatar? ¿O eso también es parte del contrato, que no se puede dar ninguna información de lo que se vivió en ese partido? No, al final, si Ecuador quiere hacer algún contacto con el cuerpo técnico, con el profesor Tomás, eso es totalmente fuera de lo que teníamos nosotros pautado en nuestro contrato. No tengo información que se hayan puesto en contacto con el profesor Tomás, sin embargo, ellos están en todo su libre derecho de poder contactarnos, y conversar un poco acerca del partido, sin embargo, todavía no lo han hecho. Panamá no grabó ese partido, o sea, yo tengo entendido que Tomás Cristian se graba cada partido, para luego decir las virtudes, la deficiencia de la selección nacional. ¿Panamá sí grabó ese partido contra Qatar? ¿Sí tenemos ese video? No, por contrato no podíamos grabar. Nosotros tenemos un videoanalista, que es el que graba todos los partidos, así como tú mencionas, él no pudo grabar el partido, no permitían grabar el partido, lo mismo sucedió con el partido de Nicaragua, con el de Guatemala y el de Honduras, ya lo habíamos hablado previamente con ellos, entonces no lo pudo grabar, ellos solamente indicaban que el video del partido se iba a estar entregando a nosotros una vez finalizada la Copa del Mundo. Wow, este hermetismo da la sospecha de que Qatar va a querer ganar su Copa Mundial, porque no le veo otra. Todos sabemos cómo juega Argentina, que es la gran candidata, cómo juega Brasil, que es la gran candidata de las apuestas, cómo juega Alemania y Francia, que son las llamadas favoritas. Luis Enrique con España, como nadie sabe a quién iba a convocar, da igual, pero Qatar todo este hermetismo es porque va por la Copa Mundial, o sea, no es que no, yo no quiero ganar la Copa Mundial, esta es la sensación que me da Qatar. Sí, al final es eso, al final ellos se están preparando, tienen casi, tenían casi un mes y medio ya de estar en España, en Marbella, una delegación aproximadamente de 100 personas en esa delegación, muchos jugadores, muchos cuerpos técnicos, y la verdad que le están metiendo con todo, ellos quieren ser protagonistas, y es digno de admirar y de respetar. ¿Cuánto nos pagó Qatar, Cristian, por ese partido? ¿Un milloncito? ¿Nos cayó? Bueno, al final esa información que maneja directamente Secretaría General y la parte legal de nosotros, no manejo esa información. ¿Petróleo catarí? ¿Un yacimiento? ¿No? ¿Gas catarí? No, no, por ahí tendría que hacerle esa pregunta a la parte legal de nosotros, al secretario general, Este era el momento de pedir un milloncito, ¿ah? A suñiga, sí. Este era el momento de pedir un milloncito. Es Qatar, venga, todo se encarece. ¿Ah? Es como que hace un deal con el gobierno. ¿Qué? Con el gobierno encarece eso. Pero bueno, Lo importante es que se hizo una muy buena relación, una muy buena relación con ellos. La verdad es que quedamos muy bien con ellos. Después que habíamos tenido un partido en Copa Oro, se queda la relación entre federaciones y eso es importante porque tenemos ese vínculo y podemos más adelante realizar otros partidos ya sean selecciones mayores o en categorías juveniles. Cristian, lo que viste de Qatar, atención Ecuador, atención pueblo ecuatoriano, Cristian Núñez, gerente de selecciones de la Federación Parameña de Fútbol. Lo que viste de Qatar, ¿qué te sorprendió? ¿El 7, el 9, el 10, el 11, el arquero, el central? ¿O no puedes decir nada tú tampoco? No, te puedo dar mi opinión a título personal. Yo no soy técnico, pero un equipo bastante ordenado, ¿no? Creo que con un muy buen cuerpo técnico, un equipo ordenado que intenta jugar, tiene jugadores rápidos, jugadores que que tocan bien la pelota y como te digo, ellos se están preparando y juegan muy bien al fútbol, así que los rivales de ellos tienen que tomar en cuenta eso, que están haciendo su trabajo y que no va a ser fácil en esos partidos poder pasar por encima a Qatar. ¿Ves a Qatar siendo campeón del mundo, Cristian? No, a título personal y opinión muy personal, no lo veo siendo campeón del mundo, sin embargo, sí te puedo decir que es un muy buen equipo y que está muy bien trabajando. Raúl Ochoa, para que saludes a Cristian Núñez que está en Dubái. ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches por los lados asiáticos. Esas sensaciones de Orlando Mosquera de agarrar la titular de ese arco que no tenemos a Luis Manota Mejía, las sensaciones de Phillips que debuta en este mundialito pues que le he colocado que estamos cerca de clasificar a la siguiente ronda de la manera graciosa y esa sensación también de jugadores como Welch que los viene haciendo bien allá en Zamora en Venezuela. Sí, bueno, yo creo que esta gira era parte de lo que queríamos hacer era eso, no exactamente nosotros como federación y primordialmente el cuerpo técnico dentro de su planificación para estos partidos el punto más importante era poder ver a jugadores que no se han visto en la selección. Como tú bien mencionas en el caso de Phillips el caso de Giovanni Welch jugador que están haciéndolo bien fuera de fronteras entonces al final creo que es evidente que Panamá ya viene también un cambio generativo un relevo generacional entonces al final el cuerpo técnico entre más jugadores tenga disponibles jugadores jóvenes jugadores que están haciendo bien las cosas en sus clubes ellos quieren tener partidos quieren ver a los jugadores a ver quiénes pueden entrar en esa base que está buscando Tomás para el próximo año tomando en cuenta que se nos avecina una liga de naciones en donde nos estamos jugando el Final Four previo a la Copa Oro se nos avecina una Copa Oro y próximo a eso las eliminamos. Claro y pensando Cristian que la lesión de Manota pues aún es larga y Kuti Mosquera es un jugador que debe seguir agarrando esa confianza en el arco panameño Sí, yo creo que el profe ha conversado con él personalmente al igual que nuestro preparador de arqueros Leonardo González quien le da un seguimiento a todos los arqueros que tenemos nosotros tanto en la liga como fuera de fronteras creo que es una oportunidad para él ya se le ha conversado y lógicamente esperando siempre que la recuperación de Luis sea rápida y que esté con nosotros de vuelta lo más pronto posible pero nos sentimos tranquilos porque de verdad que los arqueros que ha convocado el profe han hecho un muy buen trabajo Orlando Mosquera viene en un muy buen momento ha hecho las cosas bien ha entrenado bien al igual que todos los que han venido convocados en el caso de José Guerra igualmente y los chicos que están trabajando es una competencia sana es un grupo sano y están trabajando para ganarse su puesto para las próximas competencias hablando también rápido con el tema del partido de ayer vimos a la selección de Argentina que estaba viendo el cuerpo técnico estaba viendo el partido a un rival que es directo y me parece extraño que ahí no hubo un tema de de privacidad o de tema de bloqueo porque Argentina es su rival arrancando esto sí al principio se nos había informado que el partido Arabia Saudita iba a ser en los mismos términos de lo que habíamos tenido con Qatar el partido era puerta cerrada que no iba a ser televisado al final dos días antes ellos decidieron hacer el partido a puertas abiertas recibir público y que el partido fuera televisado sin embargo llegó la delegación de Argentina y era algo que se sabía previamente ellos consultaron si podían ir a ver el partido y ahí estaban ahí estaba Aymar estaba Walter Samuel todos muy pendientes de lo que está haciendo la selección de Arabia Saudita incluso reunidos con parte del staff de Arabia Saudita por ende no hubo ningún tipo de problemas con eso como era con Qatar pero creo que es parte del juego creo que hoy en día es parte de los partidos estudiar al rival para que haya un buen espectáculo en el partido futuro Cristian te voy a saludar Víctor René Mendieta la leyenda bueno no sabía cómo cambiaron los términos leyenda pensé yo que Arabia Saudí habían dicho que no iba a ser televisado porque si no todos nos hubiésemos levantado a ver las transmisiones en los canales habituales que tienen los derechos de la selección nacional cuando hay tema de partidos amistosos leyenda para que saludes corrijo a Cristian que tal Cristian como está buenas tardes acá buenas noches allá en Arabia la verdad interesante lo que se está dando porque el relevo generacional es importante como tú lo mencionas a pesar que dice que no eres técnico que no manejas lo que es el aspecto técnico pero obviamente por estar ahí todos los días metidos meses años vas de alguna otra forma aprendiendo y sabes que el relevo generacional es importante y eso es importante porque los Godoy los Negritos los Blackburn ya van no van de salida porque todavía tienen una edad que todavía pueden aportar mucho a la selección nacional pero los Cristian los los Carraquilla etcétera van de alguna otra forma haciendo ese recambio importante y la selección no deja de tener esa misma filosofía ese mismo dinamismo que maneja el técnico actual y eso es importante para lo que es la tranquilidad y bueno ir trabajando para futuro en estos partidos que son importantes que son equipos mundialistas y esto también le da una jerarquía una personalidad a la selección de que al jugar bien al no perder o perder justo eso también es importante una vitrina a nivel mundial si buenas tardes profes primero que todo saludarlo y si como bien usted menciona al final eso es parte fundamental yo que estoy muy de cerca del cuerpo técnico creo que es una de las partes fundamentales de estos partidos era tener esos jugadores que no habían tenido la oportunidad de militar con la selección incluso en la lista habían otros jugadores de la liga local que iban a ser tomados en cuenta para estos partidos sin embargo se respeta el tema de que habían clasificado a semifinales y se toma la decisión al final que los jugadores se mantuvieran con sus clubes pero la visión de Tomás era clara desde un inicio era traer ese relevo del cual hablamos para que los jugadores vayan quitándose esa presión para que vayan viendo el nivel de competencia que hay en estos partidos porque al final esto es lo que nos va a ayudar esos son los jugadores del futuro de la selección y es lo que nos va a ayudar en las próximas eliminatorias creo que era la parte clave del cuerpo técnico y es lo que se está haciendo mira estando durante la semana Cristian y ya Panamá de gira en esta gira en la cual tiene el compromiso con Camerún le sale el compromiso contra Venezuela ¿cómo surge el partido amistoso de Panamá con Venezuela? porque es el único rival que no va a participar en la Copa del Mundo ¿es necesario jugar contra Venezuela? sí dentro de la planificación que teníamos con el profe cuando confirmamos los partidos de Qatar Arabia Saudita eran los que al principio teníamos contemplado sale por ahí al final de la planificación el partido de Camerún el problema del partido de Camerún era que había muchos días de por medio entre el partido de Arabia Saudita y el partido de Camerún habían 7 días de por medio inmediatamente nosotros nos ponemos a gestionar con quién jugar por solicitud del cuerpo técnico también con quién jugar el día 14 o el día 15 tuvimos algunas opciones incluso tuvimos comunicación con la selección de Siria que es una de las selecciones que va a jugar con Venezuela también acá estábamos muy cerca de cerrar con ellos el día 15 al final no se dio hablamos con otras federaciones no llegamos a empatar los días porque muchos tenían partido dos o tres días previos a la fecha que nosotros estábamos buscando y hace una semana exactamente ya estando acá nos llega la posibilidad de Venezuela inmediatamente nos ponemos se lo planteamos al cuerpo técnico primeramente el cuerpo técnico da la autorización para que para que el partido sea gestionado se pasa la comunicación como de costumbre se pasa la comunicación directamente a nuestra secretaría general a nuestra presidencia con los términos del partido con la parte contractual para que sea revisada y al final era un partido que nos beneficiaba a ambos a ambos rivales a nosotros porque estábamos buscándolo y a ellos porque ellos venían acá a jugar contra Siria y no tenían otro partido entonces al final nos beneficia a ambos se termina la parte contractual y se puede confirmar el partido ¿el partido será televisado? fue muy bueno para ¿será televisado el partido? el partido el partido de Venezuela va a ser televisado el próximo martes el día 15 a las 12 medio día de Panamá 9 de la noche hora local ok y bueno ambas selecciones vendieron sus derechos para que los canales que tienen los compromisos con ambas federaciones puedan transmitirlo porque es un partido atractivo para nosotros para Panamá un partido con Venezuela Cristian teniendo tantos venezolanos acá va a ser un partido que comercialmente es atractivo no sé si para Venezuela sea atractivo el partido bueno creo que es parte también de lo que hablábamos parte de su de lo que para lo que ellos están preparando perdón incluso hoy lo hablaba con parte del staff de Venezuela que ya se encuentran acá están en un hotel muy cerca de donde nosotros estamos y la verdad que a ellos Panamá les parece muy atractivo toman en cuenta mucho el nivel que ha crecido Panamá como hemos crecido toman en cuenta bastante me venían comentando ahí que toman bastante en cuenta que todos los jugadores que han ido de Panamá han salido a la liga venezolana son figuras en este momento en la liga venezolana entonces creo que por ahí son referencias que ellos toman en cuenta para al final cerrar un partido con nosotros también es la selección A de Venezuela con todos los caballos o ellos tienen una selección igual que nosotros que faltan algunos jugadores van a faltar jugadores por encima lo que lo que pude conversar es que también está en ese proceso profesor Peckerman está en ese proceso de visorías por así llamarlo de jugadores que no han visto en la selección ahí vienen con jugadores locales incluso ahí hablaba con Cristian Martínez hoy hay algunos jugadores de su club que están convocados entonces creo que para ambas selecciones va en el mismo enfoque en tratar de ver jugadores buscando ya lo que serán futuras competencias Cristian ¿se puede determinar que esta gira de Panamá por España y Medio Oriente le va a dar muy buenos réditos económicos a la federación? ¿se está sacando buena pasta de esa gira? claro al final nosotros tomamos en cuenta dos puntos muy importantes para cerrar un partido uno la parte deportiva lógicamente y dos que haya que haya una buena remuneración lógicamente porque estas giras traen gastos ¿no? aquí hay gastos de viáticos o sea hay gastos que salen en la gira entonces de verdad que era muy importante hacer esta gira porque eran eran buenos eran buenos contratos para la federación y aparte sacando la parte económica deportivamente hablando era muy buena entonces al final fue ganar y ganar se ganó por por todos lados gana gana la federación en tener una buena parte económica y poder cumplir con todos los gastos y gana la parte deportiva que es la principal en tener buenos partidos de preparación con miras a lo que se viene el próximo año Raúl era la misma línea de que jugadores Venezuela tiene una una gran generación lastimosamente está en Conmebol pues que es una de las competiciones más difíciles para mí para ir al mundial pero Venezuela tiene ese recambio generacional con jugadores que también están en Europa jugadores que están en la MLS y eso y con la vista de Peckerman de llevar a esta selección a Venezuela como lo dices es una gran sensación jugar también con Panamá que estuvo muy cerca de estar en Qatar sí la verdad que sí yo creo que es la misma visión creo que están en la misma línea parte de lo que está haciendo el profesor Tomás creo que ellos andan en la misma línea de ir buscando por ahí nuevas caras a la selección tienen una muy buena tienen muy buenas caras jóvenes militando en el extranjero entonces por ahí creo que es la misma visión de ambos cuerpos técnicos prepararse bien y ver a esos jugadores que no han visto para para sus futuras competencias Bueno Cristian gracias por atender acá el llamado del marcador esto esta gira de Medio Oriente obviamente nos da mucha actividad la pregunta que aquí acabo de leer me dice acá un amigo Ronnie ¿por qué no España Alemania o Japón tomaron en cuenta Panamá para enfrentarse en partidos amistosos sabiendo que se van a enfrentar a Costa Rica algo similar al mundo si yo creo que al final los equipos buscan mucha similitud buscan mucha similitud tomando en cuenta con los rivales que se van a enfrentar en el mundial creo que por ahí Qatar hizo la tarea muy bien porque Qatar lo que hizo fue que invitó a todo Centroamérica a jugar pensando que todo Centroamérica los países que fueron de Centroamérica llámese Nicaragua Guatemala Honduras y Panamá son un rival similar o parecido a Ecuador creo que esa fue parte de su visión parte de lo que hablaba con el staff de Qatar incluso ellos planearon en teoría su gira en partidos de menos a más en teoría ellos empezaban hablando de nivel ellos empezaban jugando con Nicaragua posterior a eso se iban a Guatemala posterior a eso Honduras y tomaban en cuenta a Panamá como uno de los rivales del área con mayor fuerza incluso nos comentaban en el partido que el partido de Panamá con Qatar fue el mejor partido de todos los partidos disputados ahí en el Marbella Football Center que los otros partidos habían sido había sido más como para probar habían cambiado muchos jugadores habían jugado con muchos jugadores que de repente ni siquiera iban a militar en el mundial y con Panamá como quien dice en términos panameños nos echaron toda la carne al asador entonces al final fue bueno tienen dos muy buenas referencias ellos venían con la referencia de Copa Oro en donde nosotros le habíamos realizado un muy buen partido y esta vez no fue la excepción porque Panamá incluso pudo empatar el Marbella o ganarles wow gracias Cristian te estarán llamando a Ecuador para que des tuve el informe de ese partido con Qatar ya verás profesor Alfaro un abrazo Cristian gracias por estar con nosotros desde Dubái a la espera del partido entonces del martes contra Venezuela que si será televisado o sea pendientes a los canales que transmiten los partidos de la selección nacional me dices que a las 12 de mediodía hora de Panamá gracias Cristian un abrazo hasta Dubái saludos a todos y éxitos chao saludos buenas noches Cristian Núñez gerente de selecciones de la Federación Panamá de Fútbol desde Dubái hablándonos luego del partido que Panamá ayer empató ante Arabia Saudita de la Federación Panamá de la Federación Panamá